¿Alguna vez te has planteado qué me pasa por la cabeza si yo antes tenía ganas de 24-7 y ahora tengo ganas de 24-7? Pues aquí te vamos a dar unos cuantos tips para que vuelvas otra vez a ese tú de antes mucho más animado. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Basiki y bienvenidos una vez más aquí al canal de Sexplace. Y es que hoy estamos aquí en la tienda de Sexplace para hablar de uno de los temas que más nos preguntáis y es que hay muchas personas que están tanto preocupadas por su pareja como preocupadas por sí mismas de que han perdido el deseo sexual, de que antes tenían ganas de hacerlo 24-7 y que de repente por X o por Y han ido pagándose y que ya no es ni lo mismo de antes ni en el sexo ni en general en su día a día, que es que ni tienen ganas ya de masturbarse. Lo primero deciros que perder el deseo sexual es una cosa bastante normal. La vida pues es muy dura y cruel y a veces pues pasan cosas que hacen que efectivamente pierdas el deseo sexual. O incluso a lo mejor es que simplemente no estás en esa etapa de tu vida y es completamente normal. Ahora bien, también es verdad que la vida en pareja pues hay veces que se resiente por este motivo. Y aquí os vamos a dar unos cuantos consejos para que efectivamente no tengáis ese problema y que de vez en cuando podáis recurrir a ellos para pues daros un buen remeneo con vuestra pareja. Lo primero es que busques algún tipo de estimulante. Sé que a lo mejor ponerte a ver porno o consumir cualquier tipo de vídeo erótico te puede resultar un poco tedioso en el momento cuando no te apetece nada. Pero sí que es cierto que la lectura, aparte de meterte en una historia, lo que va a hacer es crearte poco a poco una situación y va efectivamente a hacer que aumente esas ganas que tienes por un encuentro parecido a lo que estás leyendo. La lectura erótica es súper, 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 súper buen método para aumentar tu deseo sexual y que tengas ganas de, aunque sea, un buen rato. Lo segundo es trabajar tu autoestima. Aunque parezca mentira, quererse uno mismo hace que no tengas esos pequeños problemas que hay veces que te dan cuando no te quieres a ti mismo de es que me da cosa que me vea desnudo o es que pienso que no me va a desear. Cariño, esa persona que está a tu lado por cualquier cosa efectivamente va a desearte. Así que lo que tienes que hacer es básicamente trabajar en ti misma o en ti mismo. Sé que es difícil y sé que es un duro trabajo, pero si lo haces vas a ver cómo tu deseo va a ser muchísimo más alto de lo que te esperas. Y tercero, yo siempre recomiendo un buen baile sexy. Aunque parezca mentira, ponerte en camiseta de manga corta y con unas bragas y meterte un buen meneo delante de un espejo hace que tu deseo sexual a lo mejor no aumente, pero sí que te veas como un poco más de rollo y un poco más empoderada. Y eso a lo mejor justo antes de que tu pareja llegue o incluso estando con él o con ella en la misma casa pero en otra diferente habitación puede hacer que luego empiece algo que efectivamente acabe en un buen encuentro sexual, que es lo que siempre queremos. Lo que siempre decimos aquí en Sexplace es que lo primero que tenéis que hacer es cuidar de vosotras y de vosotros que poco a poco veáis que la vida es lo que es. Así que no os preocupéis y desde luego cosas como una buena cena, un buen encuentro, una buena situación también os va a ayudar a que poco a poco pues vayáis retomando ese deseo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle al botoncito de suscribirse. Y nos vemos por aquí en un otro vídeo en el canal de Sexplace. Bye bye. Chau.